La Selección Colombia Sub-17 reinicia trabajos en la ciudad de Cali el próximo lunes. Es un gusto estar con todos ustedes, amigos del maravilloso mundo del deporte, especialmente del fútbol. Chicos, por la grandeza, ese será nuestro proyecto gracias a nuestro gran amigo Otoniel Zapata, que nos ha invitado a hacer algo, a continuar nuestra obra, la misión que nos ha puesto Dios, de seguir apoyando los grandes deportistas de este país. Pero no solamente vamos a hablar con los que van a ser futbolistas. Hay niños que desde muy pequeños se tildan para ser jueces, árbitros, manejar la dirigencia deportiva. Hay jovencitos que uno los ve a los 16, 17 años que ya quieren ser dirigentes deportivos. Y eso es muy importante para lo que viene, porque tiene que llegar la renovación al deporte colombiano. Y usted, por favor, padre de familia, si no lo ha hecho, siga apoyando a su hijo. Nunca le diga a su hijo que no es capaz. Por favor, apóyelo. Miren, les voy a contar una historia de un niño gordito. Cuando tenía 12 años, pesaba 70 kilos. Y él decía, yo voy a ser arquero de la Selección Colombia. Y los compañeritos se reían. Ese señor hoy en día es arquero de la Selección Colombia. Se llama Camilo Vargas Gil. Entonces, los sueños de los niños, si son apoyados por los padres de familia, por los hermanos, por la familia, por los técnicos, pueden ser los mejores. Por ello, yo los invito muy cordialmente a que apoyemos a los niños. Y ahora también hay que apoyar a las niñas, porque ellas también se han ido ganando un espacio en los deportes. No solamente en el fútbol. Aquí vamos a descubrir y apoyar muchos deportistas de todos los deportes, porque hay un gran potencial. No se puede perder más deportista, más talento que el que tenemos en Colombia. Frotan de todas partes del país los deportistas. Y esperamos que este gobierno también apoye mucho al deportista del futuro, al deportista del mañana. Queremos más Falcaos García. Queremos más James David Rodríguez. También queremos muchos, muchos buenos árbitros, dirigentes. Y también hemos visto que hay muchachitos que no son brillantes con el balón, pero saben dirigir. Entonces, los próximos entrenadores también los vamos a tener en este especial. Chicos por la Grandeza. Es nuestro programa que muy pronto ustedes nos tendrán permanentemente. Queremos estar ahí con ustedes, que sean nuestros multiplicadores, que nos sugieran qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que quieren. Desde Leticia hasta San Andrés. Y por todo el mundo, donde haya un talento, ahí estaremos pendientes, prestos a servirle a los niños. Y ustedes, por favor, padres de familia, bienvenidos, apoyemos a estos chicos, a estas chicas. Todos son bienvenidos. Y las empresas que también quieran vincularse, por supuesto, estamos aquí, prestos en el maravilloso mundo del fútbol aficionado que ya completa 40 años. Y nos ha dicho el Señor Jesucristo que la ley hay que continuarla. Que la misión tiene que seguir. Que la vocación no se puede terminar. Por ello, los invitamos muy cordialmente. Chicos por la Grandeza. Los espero muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias.